¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy, excepcionalmente, voy a hacer un presupuesto con Intel, pero os diré por qué. Voy a hacer un presupuesto con Intel, con un i7, pero solamente está orientado a hacerle overclock, porque este procesador, o sea, la gracia de tener un i7 7700K, que es el que voy a utilizar, es meterle un overclock guapo. O sea, llegar a los 5 GHz con overclock, pero hacerlo en condiciones. Y eso lo detallaré más adelante, así que, vamos a ello. Lo primero del presupuesto es un i7 7700K. Diréis, joder, si tú nunca recomendabas, bueno, nunca, ya lo recomendabas sin, te digo, bueno, como mucho me lo pedís y tal, no voy a recomendar el i5, eso ya sí que te lo digo, pero el i7 sigue siendo la mejor opción si quieres jugar. Si solo me quieres jugar, no quieres hacer otra cosa con el ordenador, el i7 7700K. O sea, si ya quieres hacer renderizado y cosas por el estilo, pues ya tienes que buscar un equilibrio, entonces la mejor elección es Ryzen. Pero el i7 es la mejor elección. Y diré que si te lo compras, yo le haría un overclock hasta 5 GHz, que es para lo que estoy haciendo el vídeo, por eso lo ponen en el título. Bueno, un overclock hasta 5 GHz, pero si quieres subir con temperaturas más o menos seguras, le haría un delete. Un delete no es más ni menos que, tengo aquí el foro del chapuzas informático, aunque bueno, ya esto ya lo explicaba en el vídeo del por qué los procesadores se calientan tanto. Es separar el encapsulado, que es la parte metálica del procesador, retirar la pasta térmica que pone el orden Intel, que es una auténtica basura, y poner una pasta térmica decente. Ya está, o sea, no tiene más. Así dicho, no tiene más. Luego, a ver, para hacerlo, pues es más laborioso y tal. Pero para, a la hora de decirlo, pues es solamente hacer eso. Y solamente hacer eso ya no va a quitar 20-25 grados de temperatura, si se le pone un buen compuesto térmico. Esto lo hacen personas, si vosotros no sabéis o no tenéis las herramientas, cosa que recomiendo dejárselo, pues yo que sea un profesional. Y por 20-25, 30, 35 euros lo he visto y es un precio más que decente, teniendo en cuenta que tienen todas las herramientas, te hacen todo el trabajo y te lo dejan perfecto. Como si lo sacaras de la caja recién comprado en Amazon y con 20-25 grados menos, para que le meta 5 GHz al procesador y no casque. Así que yo os recomendaría hacerlo. Os dejo el link en la descripción. Y bueno, pasamos al siguiente componente. Lo siguiente es una caja de NOX, la Cool Bay ZX, 65 euros. Y es una caja abierta porque si queremos hacer overclock, pues hombre, si vas a hacer overclock tienes que tener buena refrigeración de aire. Y una caja cerrada, pues quita refrigeración. Aunque lo más importante en la caja es siempre los ventiladores que sacan aire. Si tienes que elegir entre meter aire y sacar aire, yo prefiero sacar aire. Porque lo que estamos generando dentro es calor y es mejor sacar calor que meter, pues yo que sé, la temperatura que haya afuera. Que a lo mejor estás en verano y tampoco es que haya mucha diferencia. Así que es siempre preferible sacar calor. El ventilador trasero, ese tiene que funcionar muy, muy bien. Es una caja que tiene dos ventiladores frontales, ventilador trasero y, bueno, esto no me deja ampliarlo, que raro. Y en la parte de arriba para refrigeración líquida que ahora diré cuál voy a elegir. Aunque vamos, seguro que ya sabéis, ya sabéis cuál voy a elegir. La misma de siempre, la Alix Max 2 240. 70 euros, 69. Y, bueno, pues lo que nos ofrece esta refrigeración, ya sabéis como siempre, para los que ya sois aquí veteranos del canal. Es una buena refrigeración líquida que no tiene nada que envidiar por lo que vale a modelos de Corsair, NZXT o similares. Es un sistema todo en uno y, bueno, pues lo que da este sistema. Si quieres una refrigeración líquida en condiciones, pues te la tienes que montar tú con una bomba y hacer todo, toda la instalación. Que es bastante más caro de 70 euros, ya te lo digo. Lo siguiente, la memoria RAM. A 2400 MHz estaba a 136,82, pero yo he elegido el modelo de 3000. ¿El por qué? Pues porque valía 3,18 euros más y por ese precio 600 MHz ya de base. Pues, hombre, está más que bien. La vas a tener que poner desde la BIOS si quieres ponerlas. Si no, pues se te pondrán a la velocidad por defecto. Yo miraría para hacerlas overclock, la verdad, y ponerlas... Vamos, para hacerlas overclock. Para ponerlas junto con la placa a esa memoria, que sería lo suyo. La placa es esta, de Gigabyte, 145 euros, que estaba por aquí lo que admitía. Aquí está. Pone que de base admite 2400. A ver, con overclock le puedes subir mala velocidad, que es lo que yo haría, la verdad. Y, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Ya que te compras una placa así, pues pon la memoria a 3000 en vez de a 2400. A ver, que si no puedes o no quieres, pues vale, no pasa nada. No vas a perder mucho rendimiento. Pero, joder, ya que pagas algo, pues paga para optimizarlo, ¿no? Bueno, luego la tarjeta gráfica, he elegido por primera vez este modelo de KFA2, que me ha aparecido. He buscado la 1070 y me ha aparecido este y he dicho, coño, este mola. Luego me han aparecido otros, que ya he dicho, este mola también, pero el precio no mola tanto. 411 euros, con iluminación LED, con efectos, los ventiladores, lo puedes hacer ahí un montón de lucecillas y cosas por el estilo. Y, como veis, tiene el PCB por la parte de atrás. Digo, el PCB, el... ¡Ay, no me sale el nombre! ¡Ay, no me sale el nombre! La parte metálica de atrás, ahí no me sale. Vaya, por Dios. Bueno, no pasa nada. Vosotros no me entendéis, joder. Dar una rabia, ¿eh? Que te pase eso. Pero, bueno, aquí lo veis. La parte de atrás es de metal. Y eso hace que no se doble la tarjeta. Y, pues, hombre, si quieres estar mucho tiempo con ella y tal, pues, te va a aguantar mucho más tiempo. Y, joder, la iluminación está chula. Y, además, como podéis ver, es una 1070 con dos conectores. La 1070 solamente lleva un conector de 8, pero esta tiene uno de 8 y uno de 6. Lo que quiere decir que si le vamos a hacer overclock, lo vamos a exprimir mucho más. Y eso, pues, va a juego con el procesador que hemos metido. Y con la memoria, que también para hacer overclock. Esta es la configuración del overclock. Luego, tenemos la fuente de alimentación, 650 vatios plus bronce de Enermax. Ya os digo yo que con esta fuente de alimentación tienes de sobra, incluso haciendo overclock. Es una fuente que te cagas. La he montado ya yo en varios presupuestos. Y es silenciosa, pequeña. Los cables son cables planos. Y, al ser planos, pues, se pueden meter por donde quieras en la caja y ocupan menos espacio. Muy buena fuente de alimentación, las cosas como son. Y es modular. Bueno, excepto el cable de semi-modular. Excepto el cable de la placa base. Que, bueno, pues está ahí. Eso tampoco me importaría mucho porque es un cable que siempre tiene que ir puesto. Así que, te va a dar lo mismo. Luego, HDD, 46 euros. Y el SSD... ¿Dónde está? Ah, he medido hasta aquí, vale. El SSD, 92 euros. El mismo de siempre. Y, bueno, ya lo habéis visto ahora cuando lo he cambiado. El precio total, 1.389,13. Menos de 1.400. Y, bueno, le podemos meter dos ventiladores de Arctic. Para un buen flujo de aire, si queremos. O utilizar los que vienen en la caja. Bueno, tampoco estaría mal. Pero con la caja solamente te va a venir uno frontal y uno trasero. Así que yo pondría todos de Arctic. Pondría tres de Arctic y ya está. Luego el montaje, que son 40, 50 euros. Dependiendo del sitio. Y también la licencia de Windows. Que, bueno, ya dependerá del sitio donde la quieras comprar. Yo siempre la suelo pillar en eBay. Y hasta ahora, pues, ningún problema. Si me da algún problema algún día, pues... Pues me comprota. Que por 6 euros tampoco voy a quejarme. Así que nada, con esto espero que os haya gustado el vídeo. No voy a hacer con i5, así que no me lo digáis en los comentarios porque no lo voy a hacer con i5. Porque ahora mismo está Ryzen 5, que los i5, pues, son bastante mejores. También decir que Ryzen es una arquitectura que sigue en pañales, aunque la actualicen y le pongan mil cosas. Pero bueno, esperemos que se exprima lo suyo en juegos. Que, pues hombre, el i7 sigue siendo el rey en este segmento. Llegamos al final del vídeo. Y como siempre lo digo, si os ha gustado, valorarlo positivamente. Activar la campanita. Youtube ya sabéis cómo va. Si no activáis la campanita o incluso activándola, no notifica de cuando subo vídeo. Así que activarla aquí debajo. Seguidme en todas mis redes sociales. Las tengo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!